...desde Europa y que me parece un futbolista no solamente de futuro sino también de presente. Sí, sí, sin duda, con un campo de acción enorme en el campo, es un jugador que llega bien, que recupera muchísimo, que puede jugar en la posición de Casemiro y como interior, las dos posiciones rinden muy bien. Yo creo que el Madrid tiene a dos de los centrocampistas con más potencial para el futuro, que son Camavinga y Chouameni. Estoy convencido, los dos franceses, y bueno, ya le hemos visto algún partido en el Mónaco, le vimos, llega permanentemente, ocupa muy en los espacios, recupera muchísimo, pero es un jugador completísimo. Es un jugador exuberante, dominante en el juego, por lo que dice Julio, es capaz de abarcar muchísimo campo, tiene una gran intuición defensiva, a lo cual su físico ayuda, obviamente, pero luego con balones que es muy bueno, o sea, realmente es capaz de organizar, es capaz de llegar, es capaz de finalizar, de dar últimos y penúltimos pases, yo creo que es una gran incorporación para allá, yo creo que este año va a ser muy importante en el equipo. Pues que evidentemente, como decía Jorge Valdano, antes con esa imagen que me parecía preciosa, del doble par de zapatos, evidentemente unos son para bailar rock y otros son para bailar café, pero el equipo tiene, con la posibilidad de jugar con Camavinga, con Valverde, y con Chouameni, pues otra cara completamente distinta en el eje de lo que puede tener en el día de hoy. Y para la defensa, un hombre como Rudiger, que entre otras muchas cosas es carácter, es un jugador con carisma, es un jugador valiente donde los haya, pero que además de tener una imponencia física, un imponente físico que verdaderamente llama la atención, estamos hablando de un futbolista que se va hacia adelante como si cualquier cosa. Es un futbolista lo primero, que no le va a quedar grande la camiseta. ¡Gracias! ¡Gracias!